He elegido esta universidad porque creo en la educación pública y de calidad y en todas las herramientas y oportunidades que nos puede brindar esta. Elegí la UNCE porque desde un principio me ofrecía muchas posibilidades aparte de estudiar, como viajar o realizar actividades extracurriculares, además de la posibilidad de recibir becas para ayudarme a mantenerme concentrado en el estudio y así avanzar en mi carrera. También me mostró la posibilidad de ser un vector de cambio en la realidad de la universidad a través de la participación en los órganos de co-gobierno dispuestos para nosotros, otorgándonos así más derechos como también más responsabilidades. Considero que es muy importante para una carrera como la nuestra en la cual el contacto con los pacientes es fundamental comenzar a implementar la presencialidad para realizar las prácticas de cada materia. Obviamente hasta donde nos permita la situación epidemiológica del país y de nuestra provincia. También creo que la virtualidad nos ha brindado herramientas muy útiles como las clases online o las clases grabadas que están al alcance de los alumnos para ver y rever cuantas veces sea necesario. Sin embargo, creo que estas herramientas tienen que estar al alcance de todos los alumnos incluyendo los alumnos del interior de nuestra provincia que son los que se han visto mayormente afectados por esta modalidad. Después de haber transcurrido un tiempo aprendiendo de la virtualidad veo que hay múltiples beneficios de esta forma de enseñanza así como también de habilidades pero creo que en la búsqueda de una educación pública de calidad y con acceso para todos es muy necesario desarrollar la presencialidad y la virtualidad de forma complementaria creo que como futuros profesionales de la salud es muy importante que exijamos que nuestra formación esté atravesada por la perspectiva de género para no seguir reproduciendo prejuicios a la hora de practicar la medicina tenemos que tener la habilidad de percibir las diferencias de género de hablar de salud sexual y reproductiva de ser conscientes de los estereotipos que atraviesan a nuestra sociedad hoy en día y cómo estos afectan tanto la salud como la enfermedad para que el día de mañana cuando nosotros brindemos atención médica ésta sea beneficiosa para todos pero también sobre todo para grupos que históricamente han sido dejados de lado como las mujeres y las personas que forman parte de la comunidad lgbt a mi carrera le sumaría la realización de más actividades académicas como la realidad innovación centrada a conectarnos más con compañeros de otras carreras y otras facultades para mejorar nuestras capacidades de trabajar en equipo y darnos la posibilidad de aprender de ellos aspectos de sus carreras que nos permitan desarrollar mejores resultados para las problemáticas que debamos abordar en nuestro futuro profesional y